¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos inversores pueden estar dispuestos a pagar 50 dólares por una acción y otros pueden estar dispuestos a pagar o a gastar 150 dólares por una acción de la misma empresa? Los dos inversionistas no pueden tener la razón, aunque ambos probablemente insistan en que sí la tienen. ¿Sabes qué? Esta interacción subjetiva de precio y valor hace a que invertir sea tanto un arte como una ciencia. Si todos los inversores confiaran en los mismos hechos y los observaran objetivamente, sus análisis deberían arrojar valores más o menos similares. Al considerar todos los factores pertinentes como inversionista, puedes determinar rápidamente si una acción que desea comprar vale la pena. Su principal objetivo al comprar es reducir las opciones y reducir las posibilidades de cometer un error. Eso no significa que evaluarás el valor de una empresa al centavo. ¿Por qué? Me imagino que te estás preguntando. Bueno, el valor intrínseco es dinámico y el valor de una empresa cambia con las fluctuaciones en las tasas de interés, el dólar estadounidense, las ganancias y ventas corporativas, los niveles de deuda y la economía por nombrar alguna. En pocas palabras, nunca darás en el clave. Aquí está el secreto. Si puedes calcular el valor de una empresa dentro del 10 al 20% del valor subyacente de la empresa, reducirás considerablemente las posibilidades de tomar una mala decisión, lo que significa que al menos no estás pagando de más por las acciones. Eso suena como una meta, ¿verdad? Entonces, empecemos por ahí, por no pagar de más por las acciones. De acuerdo. Recuerda que el valor intrínseco de una empresa es simplemente el total de sus ganancias futuras esperadas con las ganancias de cada año descontadas por el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué sigue en este video? Primero, voy a darte un descargo de responsabilidad rapidito y anunciaré a los patrocinadores de Investing. En segundo lugar, cubriremos la fórmula EPS de Warren Buffett para valorar un negocio. Luego, veremos el modelo de descuento de dividendos. Pasaremos a la fórmula de valoración de Benjamin Graham. Luego, la raíz cuadrada de Benjamin Graham de 22.5, el cual te lo explicaré más adelante. Las valoraciones múltiples, otra vez, te lo explico más tarde. Y por último, promediaremos todos los diferentes precios objetivos de valor y concluiremos si vale la pena comprar a los precios actuales o no. Si ya estás suscrito tanto a nuestro canal como al de nuestros patrocinadores, puedes adelantar el video directo al análisis, el cual no tiene ninguna otra interrupción. ¿Ven? ¿Tratado hecho? Vamos a empezar. No soy ni quiero ser un asesor financiero. Este y todos nuestros videos son con propósito de educación y entretenimiento. Consulte con un asesor financiero certificado que entenderá tu situación financiera. Nos puedes ayudar con el algoritmo de YouTube presionando los botones de Me Gusta, Compartir y Suscribirte. Si quieres lucir un maquillaje de primera, contacta a Lily Makeup en Instagram, una maquillista profesional certificada en Puerto Rico. Para tu cuidado físico, contacta a Body and Mind by Cynthia en Instagram. Llama a Joanna's Cake, donde preparan los mejores bizcochos para toda ocasión, cupcakes, skatepops, magnums y galletas decoradas. Y si tienes que mudarte, llama a Rivera Logistics Transport. Transportan automóviles, camiones, botes, vehículos, todoterreno y equipo pesado entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Te dan cotizaciones gratis y entregan a tu nuevo hogar. Por último, puedes abrir tu cuenta de inversiones con Robinhood y puedes entrar a las bienes raíces digitales con Conride. Escanea los QR Codes o encuentra todos los enlaces en la descripción abajo. ¿Ok? Comenzamos. Primero, saqué la fórmula de Warren del libro ¿Cómo elegir acciones como Warren Buffett? Escrito por Timothy Vick, por si a alguien le interesa leerlo. Segundo, comenzamos analizando los últimos 10 años de ganancias por acción y encontrando su crecimiento promedio. Lamentablemente, con esa gran caída hace 6 años, el crecimiento promedio de las ganancias se descuadró porque no hay forma que Johnson & Johnson pueda seguir aumentando sus ganancias por encima del 100%. Por lo tanto, usaré un modesto crecimiento de ganancias del 8% durante los próximos 10 años, el cual fue el crecimiento de Johnson & Johnson hace 7 años atrás. Buffett utiliza la tasa de crecimiento de la empresa y las tasas de los bonos del tesoro a 10 años como tasa de descuento para determinar si las acciones son más o menos atractivas que un bono. El valor intrínseco de Johnson & Johnson es de $153.51, pero recuerda que no podemos calcular hasta el último centavo, entonces para darnos un margen de seguridad del 10%, deberíamos buscar comprar a $138.16 o menos. Otra forma de hacer esta comparación rápida es dividir las ganancias por acción por el precio de la acción. Por lo tanto, Johnson & Johnson tiene un EPS de $4.78, dividido por el precio del cierre del 24 de mayo en $156.66, lo que nos da un 3.05%. Los bonos del tesoro a 10 años tienen un rendimiento del 3.80% aproximadamente porque cambian constantemente y viene con menos riesgo que el que ofrece una acción. Usando esta matemática rápida, no comprarás Johnson & Johnson a los precios actuales porque el bono te ofrece menos riesgo y mayor rendimiento. Veamos otro modelo. El modelo de descuento de dividendos o DDM por sus siglas en inglés. Aquí analizamos los dividendos de los últimos 5 años más el dividendo actual. En promedio, Johnson & Johnson ha aumentado su dividendo un 6.10%. A multiplicar el 6.10% por el dividendo actual de $4.76, obtenemos un dividendo de 5.05, lo cual es esperado para el próximo año. Finalmente tomamos esos $5.05 y los dividimos por un 10% de descuento menos su crecimiento promedio real de 6.10% y eso nos da un precio intrínseco de $129.59. Este modelo también nos dice que debemos esperar un poco más. A continuación, considere la valoración de Benjamin Graham utilizando el tesoro de Estados Unidos a 20 años. Este modelo es muy sencillo. Multiplicará las ganancias por acción EBS por la relación precio-beneficio, PE, más el crecimiento. Luego, esto se multiplica por el rendimiento promedio de los bonos 3BA, que es del 4.40%, y finalmente se divide por el actual por ciento del tesoro de Estados Unidos a 20 años, que se sitúa en el 4.15% el 24 de mayo de 2023. La fórmula nos da un valor intrínseco de $166.15, que es $10 más alto que el precio actual de las acciones. Ahora, pasemos a la más estricta de todas, que es la fórmula de la raíz cuadrada de Benjamin Graham. Desarrollado para inversores defensivos, debe cumplir dos condiciones. Número uno, la relación precio-beneficio, o PE, debe estar por debajo de 15, lo cual Johnson & Johnson no cumple. Número dos, el valor de precio en libros, o PB, debe estar por debajo de 1.5, el cual Johnson & Johnson tampoco cumple. Entonces, ¿de dónde viene la raíz cuadrada de 22.5? Multiplicando el 15 del PE, lo cual es el máximo que se desea pagar, y el 1.5 del PB, máximo que se desea pagar, multiplica esos dos números y obtienes 22.5. Esta fórmula se ve así, raíz cuadrada de 22.5 multiplicada por su EPS, multiplicado por el precio a valor contable. Esta fórmula nos da un precio súper bajo de $24.89, lo cual no creo que veamos a Johnson & Johnson operando a esos precios. Ok, ahora, veamos las valoraciones múltiples, compararemos a Johnson & Johnson con las otras cuatro principales empresas de capitalización de mercado, lo cual nos da una idea de lo que está sucediendo dentro de esa industria. Al cierre del miércoles, el PE promedio de Eli Lilly, Merck, ABI y AstraZeneca fue de 42.75, unos 10 puntos más que Johnson & Johnson en este momento, entonces, si multiplicamos el EPS actual de Johnson & Johnson de 4.78 centavos por el promedio de la industria de 42.75, Johnson & Johnson podría cotizar hasta $204.35 centavos. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos números? Tomamos todos juntos y obtenemos un precio promedio, el cual será nuestro valor intrínseco de $132.63 centavos, como se muestra aquí. Bien, estos $132.63 centavos es el precio principal o inicial que nos gustaría comenzar a acumular en las acciones Johnson & Johnson. Puedes poner una alerta en tu plataforma que te notifique cuando Johnson & Johnson caiga a estos precios. El precio actual de Johnson & Johnson es de $156.66 centavos, lo que nos da una diferencia de $24, la cual debemos esperar. Sin embargo, recuerde que no calcularemos el valor intrínseco hasta el último centavo, entonces, si quieres ser más cauteloso y darse otro 10% como margen de seguridad, tu precio de compra aceptable comienza en $119.37 centavos. Si aún no tienes acciones, espere a mejores precios o busque otra oportunidad en otro lugar. Finalmente, Wall Street tiene un precio objetivo de consenso de $179.45, lo que proporciona una posible ganancia del 14.55% desde los precios actuales. No olvides que el lunes 29 de mayo el mercado estará cerrado y nuestros videos se desplazarán hacia la derecha debido a viajes familiares. Te lo recordaré con post en las redes, déjame saber lo que piensas sobre este análisis en los comentarios abajo y recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Así que para todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana.